El amor Sentí el dolor Sentí la decepción De mi primer error De mi primer amor Mas luego amaneció Y el sol volvió a brillar Recordaré como te conocí Un día sin pensar Fue tan fugaz Fue tan sin ton ni son Que te llegué a olvidar Mas como el sol Penetra en la piel Así entró el amor Tan dentro de mi ser Entonces comprendí Que ya sin remisión Me enamoré de ti Una sencilla canción de amor Como una flor Para ti Una sencilla canción de amor En el jardín De mi amor Me elegí Y te diré Lo que yo siento Que el tiempo nos unió Te lo diré Te lo diré Como los expresa Desde mi corazón Quiero cantar Quiero cantar Lo que dentro de mí No puedo ni aguardar Tratando de salir Te quiero así cantar Con toda sencillez Una canción Una canción de amor Te lo diré Te lo diré En el jardín De mi amor De mi amor Te lo diré Para ti Yo Para ti Gracias por ver el video.